Lucen repletas de visitantes y no solamente del país, sino que también la cantidad de turistas extranjeros ha incrementado. Uno de nuestros equipos lo ha corroborado. La belleza de la playa en el Puerto de la Libertad atrae a personas de todos los rincones. De Lourdes, visitando el Puerto de la Libertad. Venimos de Armenia, tierra de Chivasos. De San Salvador. De Colombia. De Los Ángeles City. Las vacaciones de fin de año son la excusa perfecta para distraerse en familia. Isabel Chacón es costarricense y visita por primera vez la playa salvadoreña. A mí me ha gustado, yo he estado en otros países y a Salvador me ha gustado. La gente se parece mucho a nosotros, son muy amables. Y este mercado de mariscos está rico. Dice estar sorprendida por los atractivos turísticos que El Salvador ofrece. Cada quien a su manera. Unos optan por una foto como recuerdo y otros prefieren llevarse un buen sabor de boca. Incluso hay quienes celebran su matrimonio. De luna de miel. Como mi esposa viene de República, ella pues ha venido a degustar la comida de acá también. ¿Y qué le ha parecido la comida de acá? Muy rica, muy rica. El sazón salvadoreño es un poquito diferente al dominicano. Bien rica la comida de aquí. ¿Ya probaron las pupusas? Sí, me encantan. Los recién casados planean quedarse lo que resta del año en el país y visitar otras playas del litoral. Tampoco falta quienes han hecho de otros países su hogar y aprovechan estas fiestas para regresar a El Salvador. Ellos hacen un llamado a quienes todavía no han llegado al puerto. Invitando a todos nuestros compatriotas a que vengan a visitarnos. Hay mucho que comer, que ver, mucha alegría y el calor aquí de la familia y de nuestra gente. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Antonio Valladares.